Buenas tardes, señora Sonia. Buenas tardes, Dayana. Bueno, y un saludo cariñoso a todos los que están participando. Yo digo, nos damos permiso para algo que tiene tanto significado, que es justamente ver cómo apoyamos nosotros al medio ambiente con algunas técnicas, algunos hábitos, como el compostaje domiciliario, que es novedoso para nosotros, como llevarlo a la práctica, en el sentido que todos hablamos de reciclar, de hacer cosas, de cambiar hábitos, pero no empezamos con las cosas mínimas y con la capacitación que se requiere para ello. Así que en eso yo estoy como muy contenta de poder participar y también las felicito a ustedes porque están tomando este tipo de charlas, la están entregando a las personas que tienen interés de poder cambiar estas conductas. Así que ojalá que sea beneficioso para todos y todas y que lo pasemos bien también y podamos consultar las dudas. Gracias. Muchas gracias, señora Sonia. Haciendo hincapié a lo que usted hacía mención, el trabajo de nosotros como dirección es ese, poder cambiar el paradigma del tema del medio ambiente. Muchos califican medio ambiente con lo que tiene que ver con reciclaje solamente a botellas y latas. Y no es así. Medio ambiente es una gama de distintas acciones que podemos realizar, de distintas maneras y con el cuidado del medio ambiente. Así que le agradezco sus palabras. Vamos a dar inicio, son las 4 o 10 de la tarde y comenzamos ya con la charla de compostaje domiciliario. ¿Sebastián? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, buenas tardes. Sí, te escuchamos bien. Qué bueno. Quiero dejar una pregunta planteada a todos los que están conectados. Ahora, si la pueden responder al chat. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué creen que los chilenos no reciclamos? ¿Por qué creen que los chilenos no reciclamos? Esa es la pregunta. La pueden responder al chat y la vamos viendo en estos momentos. ¿Por qué creen que los chilenos no reciclamos? Esa es la pregunta abierta. René Vallejos comenta, no tienen cultura. No tienen. El ex extranjero, René. No, dice, no tiene cultura. Yo leí mal. No tiene cultura. Muy bien. Melina Espinosa. ¿Por qué no está dentro de las políticas públicas? No es prioridad. No se educa al respecto. Mira qué buena respuesta. Y Marixa dice, por falta de cultura, Macarena Reyes, por un tema cultural, aún no está inserta en nuestros hábitos. Qué bueno. Teresa Vazcuñán nos dice, por falta de información y transmisión de conocimientos, Viviana Delgado, por falta de una cultura ambiental desde la educación inicial. Claro. Pedro Vidal, flojera. Yo me sumo con falta de empatía. Falta de empatía. Individualismo. Claro. Estoy compartiendo pantalla de lo que va a ser nuestro taller de hoy, Compos Paso a Paso. ¿Pueden ver toda la pantalla completa? Sí. Sí. Ya. ¿Y se escucha bien? Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a este ciclo de talleres, el tema de hoy, Compos Paso a Paso. Quiero agradecer a la Dirección de Gestión Ambiental y Territorio. ¿Escucha un micrófono por ahí? Sí, se escucha el micrófono. Si podemos silenciarlo para que no interrumpa al resto. Sería ideal. Constanza, ¿tienes su micrófono encendido? Bueno, Constanza, Constanza Vázquez, gracias. Ok, vamos a dar inicio entonces a esta importante charla, que es el Compos Paso a Paso, y cómo en este tiempo de pandemia nosotros podemos explorar este interesante mundo de los microorganismos. Y, bueno, no podemos hablar de compost si no es, en lo técnico, saber quiénes hacen el trabajo específico cuando nosotros vamos a compostar. O sea, vamos a ver técnicamente cuáles son los factores que inciden en este proceso de compostaje. Así que, cualquier duda, como decía Dayana, lo podemos resolver al final. Y vamos a dar inicio entonces. Bueno, los datos a considerar es que anualmente en Chile se generan 7,4 millones de toneladas de basura. Y 4,5 millones de toneladas de basura se producen solo en Santiago. Y un 80% de las personas no recicla habitualmente su desperdicio. Ya este es un dato del 2017. Abajo está la fuente. Y cada chileno o chilena produce al menos un kilogramo de basura al día. Cada uno de nosotros produce un kilogramo de basura al día. ¿Por qué los chilenos no reciclamos? Esa era la pregunta que dejamos planteada. Y según un estudio publicado en el año 2017, sostiene que un 32% no recicla por falta de costumbres. Por ahí vimos una respuesta que era claro, por lo mismo. Un 26% afirma que por falta de lugares habilitados para hacer reciclaje. A su vez, un 12,4% plantea que no recicla por comodidad. Y un 9% por falta de información. Y por último, un 8% de los encuestados por falta de tiempo. Esa es la estadística de la pregunta que dejamos planteada de por qué los chilenos no reciclamos. Interesante saber que en su gran mayoría sostiene que no recicla por falta de costumbres. Bueno, ¿cuál es la problemática entonces? Que la mitad de los desechos que se producen en los hogares corresponden a residuos orgánicos. Eso lo hemos recalcado en cada charla. Saber que la mitad de lo que va al tacho de la basura es más del 50%. Yo me atrevería a decir que el 60% es residuo orgánico. Y la materia orgánica bordea los 3,7 millones de toneladas que son acumuladas principalmente en rellenos sanitarios o en el peor de los casos, arrojados en espacios públicos que terminan transformándose en vertederos ilegales. Esta fue una investigación de la Universidad de Talca. En la región del Maule, la región del Maule registra una producción total de 368.973 toneladas de residuos durante el año 2017. Cifra que representa casi el 5% de la producción del país. Ya en las fuentes de la subdere. O sea, en la comuna de Curicó está llegando a las 61.000 toneladas de basura anuales. Es decir, 5.000 toneladas de basura mensuales y 170 toneladas al día de basura. O sea, la pregunta de que por qué no reciclamos precisamente iba a esto. Por la cantidad de basura, la comodidad de nosotros, falta de hábitos, falta de cultura. Toda esa respuesta que ustedes dieron al comienzo de esta charla están vinculadas y estrechamente con los cambios de hábitos. ¿Sí o no? Los cambios de hábitos de cada uno de nosotros. Por tanto, no podemos hablar de compostaje si no es revisando algunas citas, por ejemplo, esta cita de Maigan del 2004, que nos dice que los seres humanos, las plantas y los animales están íntimamente ligados a las actividades microbianas en cuanto al reciclado de nutrientes esenciales o a la degradación de la materia orgánica. ¿Ya? En efecto, ninguna otra forma de vida tiene una importancia similar a la de los microorganismos en el mantenimiento de la vida sobre la tierra. Más adelante vamos a especificar por qué. En agricultura ecológica existen tecnologías de inoculación de microorganismos para incrementar la actividad microbiológica basada en preparados tradicionales de origen orgánico llamados enmiendas biológicas. O sea, nosotros, al hablar de compostaje, vamos a hablar de una enmienda biológica. Enmendar, ¿enmendar a qué? Enmendar al suelo, al suelo apropiamente tal. Bien, entonces, si escuchamos este término, enmienda biológica, nosotros vamos a ver a continuación que las enmiendas biológicas aportan materia orgánica además de suministrar elementos químicos de naturaleza mineral, mejorar la agregación del suelo, estimulan la diversidad microbiana, ¿ya? Vamos a ver que la actividad que está bajo el suelo, la actividad microbiana, es la actividad que le entrega los nutrientes a las plantas, ¿ya? No es simplemente arrojar una cáscara de huevo, una cáscara de plátano al suelo, porque no se va a entregar este nutriente directamente a la raíz de la planta que lo va a interceptar, sino que van a ser los microorganismos los que van a descomponer esta materia vegetal orgánica y va a usar también, como dice acá, el carbono disponible. O sea, la principal ventaja de una enmienda, de un compost, de un té, de un guano, es que las enmiendas orgánicas son ricas en fracciones láviles de carbono, que son una fuente de energía para los microorganismos. O sea, ¿cómo explicamos esta frase? Entonces, fracciones láviles de carbono. Esa es la fracción que los microorganismos van a usar también para poder respirar y para poder alimentarse, ¿ya? Eso tratemos de verlo de una manera bien simple. Los microorganismos necesitan carbono. Y ese carbono lo ocupan también para su alimentación, ¿ok? Por lo tanto, los suelos, sustratos que son sometidos a la inoculación de enmiendas biológicas incrementan considerablemente la actividad microbiológica en los suelos agrícolas, ¿ya? Nosotros estamos hablando aquí de enmiendas orgánicas. Cuando hablamos en agricultura convencional de fertilizante, la uria, el salitre potásico, todo eso, todo eso, todo eso, fertilizante inorgánico, en realidad, lo que hace es darle un nutriente de inmediato a la planta. Pero en realidad, los microorganismos no actúan en ese proceso. ¿Por qué? Porque los microorganismos demoran. Es todo un proceso biológico que los microorganismos tienen que, que paso a paso, durante un ciclo también, para poder que ese nutriente, ese mineral, quede disponible para la raíz de la planta. Y para que la raíz lo intercepte también. Por tanto, la inoculación de enmiendas biológicas incrementa la actividad microbiológica en los suelos, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de esta enmienda biológica? Disminuyan considerablemente los costos monetarios, especialmente a largo plazo. ¿Por qué? Porque es un recurso local. O sea, el guano, los desechos vegetales, los restos de poda, se traduce en una menor dependencia de insumos externos. Si nosotros tenemos un predio agrícola que podamos manejar, me refiero a menor de 5 hectáreas, nosotros sí podemos ocupar los recursos locales como el guano de los animales, los desechos vegetales, los restos de poda, incorporarlo incluso. No tienen restricción de aplicación, no son tóxicos además. Constituyen un almacén de nutrientes, como hablábamos, especialmente nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes. ¿Ya? Y esto es muy importante, los va liberando lentamente. Siempre pongo el ejemplo de la uria, porque la uria, si todos saben, es un fertilizante nitrogenado que de inmediata se aplica y las plantas están verdes al otro día. Claro, porque es un fertilizante inorgánico que va al suelo, pero que se volatiliza. Ese nitrógeno ya no va a estar disponible dos días después. En cambio, la enmienda biológica, el concepto nuevo que vamos a agregar, libera todos estos nutrientes de forma lenta. ¿Ya? La materia orgánica que puede retener es hasta 10 veces los nutrientes que la arcilla. aumenta la capacidad de intercambio cateónico. Todo lo que está ligado al mundo, al submundo de los perfiles del suelo tiene que ver con reacciones químicas. ¿Ya? Los nutrientes se entregan de esa forma en el suelo desde las partículas de arcilla con una capacidad de intercambio cateónico. ¿Ya? Donde los nutrientes tienen cargas positivas, las arcillas tienen cargas negativas y estas las atraen y por eso así se pueden captar los nutrientes y entregarlos a las plantas. En realidad, a las raíces de las plantas que hacen esta interceptación en el suelo. ¿Ya? Proporción energía para los microorganismos. Eso es lo más importante. Un suelo fértil es un suelo que tiene una actividad biológica alta. ¿Ya? Entonces, si nosotros aplicamos una enmienda a un guano al suelo, lo que vamos a hacer es aumentar la actividad biológica de los microorganismos en el suelo. ¿Y los aspectos técnicos? Bueno, los fertilizantes orgánicos se clasifican de acuerdo al tipo de aplicación directamente al suelo foliano. Entonces, aquí tenemos nuestro principal abono orgánico que es el compost. ¿Ya? El humus de lombriz también. Un excelente mejorador de la estructura del suelo. La estructura del suelo es la proporción en la cual se encuentran los agregados del suelo de arena, limo y arcilla. El humus de lombriz mejora la estructura del suelo. El estiércol animal también, los abonos verdes, el mulch, los biofertilizantes como super magro, té de compost, té de guano, té de ortiga, los purines que son las deyecciones líquidas de los animales y también fertilizantes comerciales. ¿Ya? Por tanto, no los vamos a describir todos, pero sí, aquí hay una breve descripción de otra enmienda que es el humus de lombriz o las deyecciones de las lombrices o la caca de las lombrices como también se nombra, que producen uno de los abonos orgánicos de mejor calidad debido a que tiene efecto en las propiedades físico, química y biológica del suelo. ¿Ya? El estiércol animal se denomina al excremento de los animales. Esto también quiero que pongan mucha atención. Cuando nosotros hablamos de deyecciones de animales, hablamos de estiércol. ¿Ya? Si hablamos de deyecciones de aves, tenemos que hablar de guano. ¿Ya? O sea, de ahora en adelante ustedes me dicen el guano de oveja. No está correcto decir el guano de oveja, porque es el estiércol de oveja. El guano se denomina a todas las deyecciones de las aves. ¿Ya? Entonces, los excrementos de animales presentan un elevado contenido de nitrógeno variable en función del tipo de animal lógico que lo produce el tipo de cama que es donde precisamente el animal duerme, come. La frecuencia con que se renueva esta también. ¿Ya? Estamos hablando del tipo de cama. La alimentación de los animales, los cuidados proporcionados al estiércol, porque un estiércol no se puede sacar directamente del establo y aplicar el estiércol también debe tener un proceso de maduración. ¿Ya? Eso tiene que ver mucho con el nitrato de amonio que va en la orina de los animales. Si nosotros tomamos un estiércol lo aplicamos directamente o como el guano de gallina por ejemplo que lo aplicamos directamente fresco si está recién sacado de un gallinero vamos a quemar las plantas o los cultivos por eso debe llevar un proceso en el tiempo de maduración. ¿Por qué? Porque el nitrato de amonio es muy fuerte. Entonces la alimentación de los animales los cuidados proporcionados al estiércol y el estado de descomposición de este precisamente de lo que estábamos hablando. ¿Ya? Acá podemos ver una fuente la fuente orgánica de los nutrientes por ejemplo acá vemos que el estiércol de oveja tiene un alto porcentaje esto está en kilogramos por hectárea de nitrógeno ¿Ya? Y así de potasio también vemos acá el guano de ave de piso que son las gallinas casi un casi un tres y de potasio casi un dos coma catorce eso es muy alto considerando que se calcula que un vacuno produce al año diez toneladas de abono orgánico y en el caso de otros animales equivale a un caballo cinco o seis ovejas por ejemplo ¿Ya? cantidad de estiércol producido en un año por ejemplo una vaca lechera produce dieciocho mil trescientos kilogramos al año una vaca lechera que tiene un peso vivo de seiscientos kilogramos un vacuno de carne produce diez mil un cerdo mil novecientos kilogramos de estiércol al año un caballo siete mil doscientos kilogramos o sea nosotros tenemos una gran cantidad de de estiércol de guano en los predios recuerden que nuestra región es principalmente rural en donde esta esta enmienda o lo que nosotros vamos a transformar en enmienda no se aprovechan y pasando por el tracto de los animales por su sistema digestivo pasan y devuelven todo el material que comieron con una cantidad microbiana al suelo que para las plantas es increíble o sea es un guano o un estiércol de alta calidad los abonos verdes no se si han escuchado sobre los abonos verdes que es una práctica que consiste en cultivar plantas especialmente leguminosas ya como la vicia el lupino el trébol la alfalfa el poroto etcétera o las gramíneas también como la avena la cebada etcétera luego son incorporadas al suelo en estado verde con un 10% de floración sin previa descomposición estos se cortan y se incorporan al suelo con el propósito de mejorar las condiciones físicas químicas y biológicas del suelo aquí en la imagen vemos un cultivo de habas por ejemplo que se incorporó se incorpora al suelo bueno aquí vemos el contenido equivalente a saco en salitre de equivalente en salitre yuria por ejemplo si nosotros vemos acá el primer ejemplo la arveja nitrógeno fijado en kilogramos por hectárea al año 65 kilogramos por hectárea por hectárea al año equivalente a 8 sacos de salitre y o a 2 sacos de uria ¿ya? ¿qué otro ejemplo considerable? el trébol 107 kilogramos por hectárea al año equivalente a 13 sacos de salitre y a 4 sacos de uria ¿ven? esto es un cuadro comparativo de lo que puede fijar en nitrógeno las diferentes leguminosas ¿ya? el tagasaste este es un arbusto que casi siempre lo plantan para el secano costero porque es una leguminosa que los los ovinos es muy palatable para esto para las cabras para los corderos entonces está disponible cuando no hay alimento este arbusto siempre está verde el tagasaste lo pueden buscar también el mulch no sé si han visto o han escuchado este término ¿ya? es un acolchado principalmente es una cubierta orgánica protectora del suelo puede usarse distintos materiales como rastrojos pajas hojas de árboles pasto acerrín ¿ya? los efectos del mulch también se traducen en físico químicos y biológicos ¿por qué? porque estas son las ventajas de usar mulch el mulch antes que la repasemos se ocupa mucho en agroecología porque nosotros vemos que en la agricultura convencional las malezas son molestas ¿cierto? visualmente algunas malezas como la correhuela con volvulus trae oidio para nuestras plantas para nuestros cultivos por ejemplo por tanto el mulch siempre se ocupa en agricultura agroecológica orgánica porque es biodegradable no es necesario aplicar randa glifosato para exterminar las malezas sino que se deja el pasto algunos utilizan cartones también se dejan sobre la superficie del suelo ¿y qué hace esto? impide que penetre la luz solar al suelo impide que también crezcan las malezas por tanto retiene la humedad del suelo y disminuye la pérdida por evaporación lógico porque no está entrando el sol es una capa una cobertura una colchado favorece la aireación del suelo y formación de agregados estabiliza la estructura del suelo ya recordar que la estructura es la proporción en la que se encuentran los agregados del suelo protege contra el viento y la erosión hídrica ya reduce la compactación también los efectos químicos liberación de nutrientes mayor disponibilidad de nutrientes incrementa el contenido de la materia orgánica del suelo y efecto biológico favorece el desarrollo y la actividad de los microorganismos además tiene efecto biológico también como regula el crecimiento de las plantas no deseadas las malezas ya biofertilizantes foliales dentro de las ventajas se encuentran que aportan nutrientes fáciles de preparar ayudan a prevenir enfermedades son fáciles de aplicar y sin riesgo de intoxicación y son de bajo costo como desventaja requieren mayor frecuencia de aplicación que los productos químicos tradicionales un biofertilizante foliar va a ser el té de compost o té de guano ¿ya? este es un abono orgánico que debe estar dentro de un saco permeable que no presenta rotura no se debe utilizar baldes metálicos o con residuos tóxicos para su preparación y se debe mantener siempre a la sombra ¿ya? imagínense una bolsa de té dentro de esa bolsa de té nosotros podemos poner un guano o un estiércol ¿ya? de animal entonces esa bolsa de té nosotros la vamos a sumergir y la vamos a diluir en agua durante siete días después ustedes sacan esa bolsa de té por ejemplo y pueden ocupar lo que queda adentro incorporarlo al suelo pero todo ese té que quedó todo ese esa solución líquida que quedó que va a ser de color oscuro que es más denso que el agua original ovión indica que el producto está terminado imagínense una bolsa de té grande que ustedes sumergen en un balde por ejemplo y van a obtener van a obtener un té ¿ya? un té de compost pueden echar un puñado de de compost por ejemplo a a una bolsa de esa o un saco harinero por ejemplo que sea que sea permeable ¿ya? cosa que lo sumerjan y pueden obtener ese té durante la preparación el producto no debe tomar malos olores esto significaría falta de oxígeno ¿y cuál es la la forma más fácil de oxigenar un tarro por ejemplo con un palo simplemente le pueden dar vuelta eso una vez por día para que tome oxígeno o se recomienda como dice Agustín Infante agitar frecuentemente el saco en lo posible instalar en el recipiente una pequeña bomba de acuario para agregar aire ¿ya? una forma práctica de usar té es un tambor de 200 litros ¿ya? se coloca adentro un saco con 20 a 30 kilogramos de guano y se llena el tambor con agua esa es la proporción en cuanto a kilos y litros ¿ya? si tenemos un tambor 200 litros de agua 20 a 30 kilogramos de guano de estiércol acuerde que se puede usar estiércol de vacuno estiércol de taballo guano de puede ser guano de gallina guano de ganso todo esto ustedes lo pueden hacer un fertilizante orgánico líquido que lo pueden aplicar después con un pulverizador a las plantas o ahora hay bombas manuales de esas que se amarran en la espalda y se pueden aplicar directamente a los cultivos aquí hay un ejemplo por ejemplo ¿ven? aquí hay un saco a la mano a la mano izquierda de la presentación hay un saco permeable que no es más que una tela que se sumergió acá ¿ya? y lo que se obtiene es como se muestra la imagen en la esquina inferior derecha ¿ya? eso es un producto determinado esto era agua lo que hay adentro ¿ya? lo que hay adentro de los tambores de 200 litros es agua ojalá que no sea agua clorada sino que sea agua si pueden sacar de una noria puede ser agua de un canal también entonces se recomienda aplicar semanalmente en la tarde sobre el suelo y las hojas de los cultivos con una bomba manual utilizando una relación de 20% de enmienda compost guano y 80% de agua que es la relación peso-volumen que se indica el té de ortiga también es un excelente activador por ejemplo de nuestro compost si no tenemos guano a mano si no tenemos estiércol podemos ir a un campo acuérdense que la ortiga es un indicador de humedad por ejemplo donde va a haber humedad va a crecer ortiga se debe tener mucho cuidado también con recolectarla todos sabemos que la ortiga produce alergia pica recolectarla siempre con guantes pero el té de ortiga se aplica de la misma manera que el té de guano la diferencia es que las hojas se van machacadas en la bolsa ya en la bolsa permeable 20 kilogramos para un tambor de 200 litros y se deja fermentar de 3 a 4 semanas ¿cuáles son los usos del té de ortiga? posee un fuerte poder repelente de insectos picadores chupadores como pulgones la mosca blanca y los ácaros además se utiliza como abono foliar la aplicación en las hojas ya por su contenido de nitrógeno y micronutrientes minerales estimula los mecanismos de defensa de las plantas haciéndolas más resistentes a hongos como al oidio o al milio que son los hongos que precisamente atacan nuestro zapallo el zapallo italiano en los porotos también bueno ahora nos vamos a sumergir luego que vimos esta introducción de fertilizantes foliares y fertilizantes comerciales orgánicos también que nosotros podemos fabricar en lo que es este mundo del compost paso a paso ya este para algunos es un mundo nuevo pero vamos a ver que aquí lo que importa son los microorganismos ya los microorganismos son los que van a hacer el trabajo y esta lámina es un perfil de suelo ya hay tres tipos de suelo acá en distintos grados de madurez y complejidad asociada por ejemplo acá al último si ven mi cursor ojalá que lo puedan ver mi cursor del 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 computador del mouse hay un suelo inmaduro ya el lecho es rocoso y arriba hay una roca fragmentada ya el mugo y el líquen son los que crecen arriba en la roca este suelo donde lo encontramos en la alta cordillera por ejemplo si las personas que están acá hay alguna que imaginemos no están en la alta cordillera en la alta cordillera no hay árboles cierto porque claro es un suelo inmaduro es el material de origen es roca más abajo vemos un suelo este perfil de de suelo que está al medio es un suelo joven donde ya hay depósitos de de litrito orgánico en el en el primer perfil hay hierbas y arbustos pequeños cierto y acá en este tercer perfil del suelo vemos que ya es un suelo maduro un suelo que ya tiene una complejidad asociada en la superficie ya donde vemos arbustos acá vemos un roble por ejemplo donde vemos macrofauna arriba donde uno si escarba un poco la hoja puede encontrar lombrices mil pies puede haber hongos ya este es el horizonte donde está el horizonte cero donde están los residuos de hoja ya y el horizonte a es donde son los primeros 15 centímetros y en donde nosotros aquí podemos encontrar todos los microorganismos que están haciendo el trabajo de la mineralización del carbono día a día en una tasa exponencial descomponiendo el carbono de las hojas que caen de los árboles los insectos que mueren todo eso está a cargo de quienes de los ácaros de las bacterias de los hongos de los actinomisetes ya nematodos también por tanto entre más complejidad hay en un perfil de suelo o en un ecosistema mayor va a ser el grado de madurez que va a tener un suelo por tanto desde aquí es donde están los microorganismos trabajando mineralizando y descomponiendo todo el material vegetal que va a bajar desde la superficie a los horizontes subsiguientes ¿ya? ¿cuál es la microbiología del compostaje? el compostaje voy a voy a dar una cita de acá el compostaje es un conjunto de procesos biológicos complejos independientes llevado a cabo por innumerables microorganismos que atacan los residuos orgánicos ¿ya? o sea ¿quién hace el trabajo pesado? los microorganismos ¿cierto? las bacterias principalmente bacterias ¿ya? como streptococcus bacillus pseudomonas artinomisetes hongos y probablemente protozoos y algas todo esto va a estar en en nuestro pool de nutrientes cuando hacemos compostaje ¿ya? que nos quede muy claro eso que el compost es un conjunto de procesos atacado o llevado a cabo por innumerables microorganismos ¿ya? si vemos acá en esta cita de la abel por ejemplo la macrofauna todo esto va a ser la biota del suelo lo que está en el suelo en un suelo vivo en un suelo en un perfil complejo en un suelo maduro la macrofauna que es la macrofauna que nosotros vamos a poder ver que es mayor a dos milímetros ¿ya? que aquí podemos ver los chanchitos de tierra las lombrices los milpies todo eso va a ser la macrofauna la mesofauna va a estar en un rango de 0,2 milímetros a 2 milímetros ¿ya? o sea imposible ver de 0,2 milímetros no se puede y la microfauna es se tiene que ver al microscopio ¿ya? porque es menor a 0,2 milímetros y la microflora ya es microscópica ¿ya? como las algas por ejemplo las algas que están en el suelo eso es para que más o menos tengan idea de que solo nosotros cuando escarbamos un suelo solo vamos a ver la macrofauna el resto está en silencio invisible al ojo humano por ejemplo esto estos son microartrópodos ¿ya? que están en el suelo descomponiendo estos son parte de la mesofauna los que componen la hojarasca ¿ya? no se los voy a nombrar porque tienen nombres científicos muy extraños pero es para que vean estos son los microartrópodos de la mesofauna que están directamente descomponiendo la hojarasca del suelo esto es muy interesante porque si vemos en este cuadro tenemos los tipos de organismos por ejemplo la lombriz los ácaros los neumatos todos los tipos de organismos que están en el suelo y los números de organismos por gramo de suelo ¿ya? o sea si nosotros vamos al tipo de organismos las bacterias por ejemplo ¿saben cuántas bacterias hay en un gramo de suelo? ese número que ustedes ven ahí corresponde a un billón un billón de bacterias o sea en un gramo de suelo un gramo de suelo o sea si tomamos un gramo de suelo en la mano hay más bacterias que humanos en el mundo en ese gramo de suelo es como para que se haga una proporción ¿ya? y el peso de los organismos vivos por kilogramos por hectárea a 15 centímetros de profundidad va a corresponder a entre 400 a 5000 kilogramos por hectárea de lo que podemos encontrar de bacterias por ejemplo eso es para que se hagan una idea de que cuando nosotros ponemos una capa en nuestro compost de tierra estamos agregando un billón no sé pueden ser 6 billones 10 billones de bacterias en nuestro compost y esas bacterias van a ser van a ser las que van a descomponer la materia orgánica las que van a atacar directamente a la materia orgánica ¿ya? el suelo se compone de arena limo y arcilla ¿ya? entonces la clasificación de la biota del suelo este cuadro muestra la relación en el tamaño de poro y las partículas por ejemplo la macrofauna tenemos 100 pies de 1,5 a 50 milímetros isópodos larvas de insectos encontramos la araña las lombrices en la mesofauna tenemos los microartrópodos que le acabo de mostrar los nemátodos y ya en la en la en la en la microflora tenemos la alga los hongos y las bacterias que ya corresponden a 0,0005 y entre 0,002 milímetros ya o sea jamás vamos a poder ver esos esos microorganismos también en el suelo hay una red trófica ya generalizada por ejemplo que hay hay una relación de descomponedores y descomponedores primarios secundarios que van a van a van a ser presas de otro también hay una cadena como nosotros vemos en en las redes tróficas en la superficie del suelo que el conejo se 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 alimenta de de los vegetales del suelo después el conejo se lo come la el halcón y el halcón se lo come el gato por decir un ejemplo básico en el suelo también hay una red trófica ya también hay una relación de cazador presa para que ustedes sepan bueno la definición del compostaje según la norma chilena de compo la clasificación y requisitos del 2004 dice que el compostaje es un proceso físico químico y microbiológico de transformación de la materia orgánica producida en condiciones aeróbicas o sea en condiciones en presencia de oxígeno y termófila cuyo resultado es generar compost dióxido de carbono agua calor y la higienización del material final o sea si es termófilo es porque las bacterias aumentan la temperatura de nuestro compost a un punto de que puede llegar a 70 grados si nosotros ponemos la mano por ejemplo en esa pila de compost que vemos acá al medio que vemos como sale vapor incluso nos podemos quemar porque la temperatura aumenta y eso es por una fase termófila de las bacterias entonces vemos los residuos orgánicos esta es una pila de compost que normalmente se hacen en espacio abierto para la producción de agricultura orgánica donde se hacen pilas en el suelo después se revuelven con máquinas porque recuerden que la materia orgánica está compuesta por carbohidratos compuestos fenólicos compuestos nitrogenados grasas ceras ceras resinas también otros compuestos minerales agua y microorganismos todo eso que va a desprender CO2 energía y agua en que va a transformar todo esto se va a transformar los microorganismos los van a transformar en materia orgánica humus minerales y agua y microorganismos o sea vamos a tener más microorganismos eh disponibles para nosotros poder eh fertilizar nuestras plantas preparar otro compost la idea es que si hacemos un compost ocupemos una fracción de ese compost también para poder aplicarlo como activador del compost que está inmaduro ¿ya? por tanto los factores físico-químicos que influyen en el compostaje son la relación carbono-nitrógeno que hay que siempre va a ser un óptimo eh esa es la relación 1,25 1,35 la humedad óptima también tiene que ser del 30 al 60 la aireación siempre tiene que ir de un 28 a un 55% de oxígeno que tenga el compost el tamaño de la partícula ojalá no más de 5 centímetros un pH neutro y temperatura ¿por qué digo esto? porque la relación carbono-nitrógeno va a estar dado por la cantidad de materia seca que nosotros pongamos en nuestro compost siempre es importante incorporar materia seca restos de hoja por ejemplo paja eso va a influir mucho para la degradación de los microorganismos porque de ahí van a sacar el carbono ellos y el nitrógeno que el nitrógeno principalmente está concentrado en el material vegetal que nosotros le vamos a dar material vegetal verde también podemos poner material vegetal verde que no sea por ejemplo pasto verde pero una capa muy fina pero por lo general lo que va a aportar nitrógeno van a ser los residuos vegetales que salen de nuestra casa ¿ya? para no confundir mucho la idea entonces uso y propiedades uso como enmienda orgánica ya vimos lo que es una enmienda propiedades físicas del suelo color cohesión estabilidad estructura permeabilidad y la retención del agua muy importante aplicar estos conceptos porque hoy en día tenemos una crisis del agua y a futuro la guerra va a ser por el agua entonces hacer este tipo de fertilizante orgánico va a influir mucho en que nosotros podamos tener una aplicación adecuada del agua y poder retener el agua también con el uso de estas enmiendas las propiedades químicas regulan el pH la capacidad de intercambio cationico y el aporte de macronutrientes como en nitrógeno carbono azufre fósforo ya esos son los macronutrientes que las plantas dependen directamente de los macronutrientes las propiedades biológicas intercambio gaseoso producción de CO2 estimula la actividad biológica ya acuérdense si hablamos de compost hablamos de microorganismos cuáles son los beneficios del compost actividad biológica ya o sea en líneas generales el compostaje es un proceso biooxidativo de fermentación aerobia controlado o sea en presencia de oxígeno en el que intervienen una gran diversidad de microorganismos y que requiere factores en el proceso biológico de transformación y sustrato orgánico heterogéneos en una composición que sea heterogéneo en su composición y homogéneos en cuanto al tamaño en estado sólido ¿ya? o sea por eso es importante el tamaño en estado sólido cuando nosotros aplicamos tiramos las verduras a nuestra pila de compost ojalá que las verduras vayan picadas y fraccionadas lo más posible porque eso va a aumentar la cara disponible que tengan esos residuos para que los microorganismos lo ataquen distinto sería si nosotros tiramos un brócoli por ejemplo entero y que ya está descompuesto lo tiramos entero en nuestro compost no va a tener tantas caras que atacar los microorganismos o sea les va a costar mucho más reducir así un brócoli a que si nosotros se lo damos picado fraccionado podemos picarlo con una tijera o con un cuchillo ¿ya? muy importante si vamos a hacer eso en casa siempre si hay un niño que está aprendiendo a hacer compost o lo vamos a incorporar a este proceso ayudarlo a hacer todo eso obviamente en la casa los adultos ¿ya? la elaboración de compost debe ser por capas esta es una imagen bien didáctica donde vemos acá abajo una capa de ramas ya el material café que vemos acá siempre preciso poner una capa de ramas abajo o material seco la primera capa de nuestro compost tiene que ser un material seco ¿ya? luego podemos poner material verde acá arriba y podemos poner una capa de tierra una capa de suelo ¿por qué? porque aquí van a estar todos nuestros microorganismos ya vimos que en un gramo de suelo hay un billón de bacterias por ejemplo luego ponemos una capa de los residuos orgánicos entonces así vamos armando nuestra torta es como una torta como una lasaña para que lo entiendan bien en casa ya que se va apilando es una pila ya que va así por capas la idea nosotros podemos hacer un compost en un lugar abierto por ejemplo si hay un patio muy grande hay personas que viven en lo rural podemos hacer una pila de compost y hacerla de un metro por un metro con palo pero si estamos en nuestra casa hoy estamos hablando de compost domiciliario podemos hacerlo en un saco de basura perdón un saco de donde viene el carbón por ejemplo en un en un balde también en una caja donde vienen las verduras y le ponemos una malla para que todo lo que se vaya compostando no se salga por los lados entonces el compostaje si bien vimos nosotros los aspectos técnicos puede resultar un poco confuso que que hablamos de actinomisete de hongo de alga no en la práctica el compostaje es un proceso muy sencillo nosotros vamos armando una torta de material seco material húmedo material seco material húmedo material seco hasta llegar al tope del del contenedor de la caja del saco de lo que tengamos entonces nosotros ¿qué debemos hacer para que los microorganismos descompongan esto a una tasa más rápida de descomposición? es ponerlo al sol y regar nada más de vez en cuando debemos airearlo ¿y cómo es eso? tratar de lo que está abajo llevarlo a la superficie con una pala con un rastrillo hay palas chiquititas que venden por ahí en el comercio son muy útiles para para dar vueltas si tenemos el compost en nuestro balde, por ejemplo son muy útiles para hacerlo ¿ya? entonces solo nosotros debemos darle los factores que acabamos de mencionar de humedad temperatura y oxígeno a nuestro compost o sea, el compostaje también para nosotros en la casa, de los que vamos a tratar de hacer compost de ahora en adelante en la casa, es un camino de ida de aprendizaje o sea, no lo vean como algo muy difícil de hacer porque en la práctica es algo muy sencillo ¿ya? así que a continuación les vamos a mostrar un video explicativo que grabamos en las dependencias de acá ojalá se escuche bien, pongan atención porque mencionamos la práctica con el ejemplo de los residuos que se generan desde nuestra casa ¿ya? así que vamos a ver si puedo dejar de compartir la pantalla ¿se escucha bien? ¿se escucha bien el resto? ¿pueden hacernos así? Hola, mi nombre es Sebastián Trina ingeniero agrónomo de la Oficina de Gestión Ambiental y Territorio y hoy vamos a hablar sobre el compostaje domiciliario y cómo nosotros podemos generar compost a partir de los residuos orgánicos de nuestra casa en este tiempo de pandemia de una forma muy barata y sencilla ahora les presentaremos los materiales que vamos a usar para nuestra composta en primer lugar estos tarros de 20 litros son tarros que siempre desechamos desde la construcción y nos van a servir para generar nuestro compost es importante que el tarro donde nosotros hagamos nuestro compost tenga orificios en el fondo como le indican esos puntos azules estos orificios azules van a ser hoyitos para después drenar todo el lixiviado de nuestro compost ¿ya? también pueden usar una caja común y corriente donde vienen las frutas las verduras en la parte posterior podemos a imaginación de todo en casa escribir el nombre de los niños pintar poner la fecha en que nació la compostera yo por ejemplo puse el 3 del 2 del 2021 que es la fecha de cuando nace nuestra compost además vamos a usar hojas secas de nuestro jardín ya que nos van a aportar carbono para nuestro compost vamos a usar tierra tierra del patio en este caso si no tienen tierra de su patio y pueden conseguir compost este va a ser un excelente activador de todo lo que va a ser nuestra torta y por último lo más importante son las verduras y desechos orgánicos que cada día se generan en nuestra cocina y esto va a representar el 50% de la basura que nosotros desechamos al tacho ahora comenzamos a hacer nuestro proceso en primer lugar se pone una fuerte capa de materia digital verde en la base de este balde ya no más allá de 2 a 3 centímetros como se ve en la imagen que no sea más allá de 2 a 5 centímetros luego nuestro material orgánico es muy importante que este material orgánico esté lo más fragmentado posible lo más picado esto va a acelerar el proceso de compostaje porque los microorganismos que van a atacar nuestro material vegetal lo van a atacar más rápido y lo van a descomponer más rápido a diferencia de que si nosotros ponemos los vegetales enteros por lo tanto vamos a poner una capa de nuestro material vegetal orgánico mira acá como pueden ver esta lechuga esta hoja de lechuga está muy muy entera la fraccionamos y la picamos y la dejamos en pedacitos pequeños no olvidar eso que entre más fraccionado esté el material más rápido se va a compostar ya así y ahora vamos a poner tierra también vamos a aplicar una capa de tierra no más allá de dos centímetros aquí van nuestros microorganismos bacterias hongos protozoa algas actinomisetes que van a ayudar a descomponer todo nuestro material vegetal luego de eso procedemos a hacer otra capa de una forma bien dinámica o para explicarlo en la casa es como hacer una lasaña entonces ponemos otra capa de material vegetal recuerden que pueden ser hojas secas en este caso son restos de la poda del pasto ya lo pueden incorporar ahí las cáscaras de huevo es muy importante que también puedan ir en nuestro compost porque es el único material animal que puede ir en nuestro compost la idea es que nosotros la apretemos así y la echemos en nuestro compost esto nos va a aportar calcio para nuestro compost las cáscaras de los vegetales la zanahoria la beterraga el brócoli nos va a aportar un alto contenido de magnesio y potasio recuerden que en el compost no pueden depositar restos de aceites carnes huesos porque los microorganismos no van a ser capaces de descomponerlo ya ahora tenemos nuestra nuestra capa terminada y al último siempre es preciso agregar tierra ¿por qué? porque así evitamos las moscas los mosquitos y es muy molesto también en el domicilio tener mosca en nuestro compost muchas veces por eso no se hace esta práctica en la casa porque a algunos les molesta si bien si no quieren poner tierra pueden poner también una capa de hojas secas arriba luego que nuestra pila de compost está terminada en el balde vamos a poner un segundo balde que no tiene orificios abajo de esta forma nosotros al regar nuestro compost vamos a recibir todos los lixiviados es muy importante saber que el compost no se riega solo se humedece ¿por qué digo esto? porque si el compost tiene mal olor quiere decir que hay un exceso de humedad y ese es el problema frecuente de nuestra compostera domiciliaria luego de humedecer nuestra pila de compost nosotros vamos a poder recolectar el lixiviado que se drenó se lixivió a través de los hoyitos que tenía nuestro compostero en este balde por tanto este lixiviado nosotros lo podemos diluir 10 litros de agua por un litro de lixiviado esto también va a ser muy rico en nutrientes para las plantas si no tienen regadera en la casa pueden usar este método sencillo que es el método de la tapa con orificios para poder regar nuestro compost acuérdense que en verano este compost lo pueden poner directo al sol y además lo pueden tapar la frecuencia de riego va a depender si ustedes dejan el balde todo el día directo al sol van a tener que regar todos los días si riegan con té de compost o el lixiviado que hay abajo ustedes van a acelerar el proceso ¿por qué van a acelerar el proceso? porque este té de compost está lleno de bacterias y microorganismos que aceleran la descomposición en cambio si estamos en época de invierno podríamos regar nuestro compost cada 15 días no es necesario tan frecuente o si no se va a podrir y lo que nosotros queremos es que sea una biodegradación y esto no se pudra sino que esté en presencia de oxígeno el oxígeno va a hacer que este proceso sea un proceso aeródico con nuestras bacterias por tanto a la semana nosotros debemos remover el compost ya para que se pueda oxigenar y nuestros microorganismos puedan tomar este oxígeno para seguir su proceso bioxidativo bueno al cabo de dos meses nosotros nos vamos a encontrar con un producto terminado de esta forma ¿cuándo se sabe que el compost está listo? cuando nosotros ya no encontramos partículas vegetales de origen puede que haya una que otra ramita como esta alguna piedrecilla alguna cáscara que no se alcanzó a descomponer pero lo importante es que ya no hayan residuos orgánicos de origen inicialmente como mostramos este es un compost que tiene un mes recién hecho el uso que le vamos a dar a nuestro compost cuando esté terminado puede ser tomar estas bandejas de germinación que a todo esto tienen un costo muy barato si lo compramos en la feria hay personas que se dedican a vender esto usado entonces nosotros lo vamos a usar para poder germinar nuestras semillas de lechuga nuestras semillas de acelga nuestras semillas de rúcula que son cultivos de invierno entonces el compost es un muy buen sostén para nuestras plantas recién germinadas porque es un sustrato liviano retiene mucha humedad y además aporta muchos micronutrientes que son esenciales para el crecimiento de nuestras plantas además si no tenemos esta bandeja de germinación podemos usar materiales reciclados como esta bandeja de champiñones que vienen en los supermercados donde nosotros podemos agregar una capa de compost recuerden perforar abajo para que pueda drenar el agua y esto también va a ser una cama para germinación de semillas ¿ya? además nuestro compost va a ser muy útil para fertilizar y para abonar nuestros árboles nuestro árbol nativo como vemos acá o árboles frutales no agregar más que un puñado en la superficie y cada vez que reguemos no encharquemos la maceta sino que solo humedecer el compost recuerden que además de retener humedad aporta micronutrientes de alta capacidad de intercambio cationico para nuestras plantas antes que se me olvide también las preguntas más frecuentes que nos hacen en nuestro compost es si podemos usar la hierba mate si se puede usar la hierba mate además el café es un muy muy buen fertilizante y los restos de las bolsitas de té es importante que las bolsitas de té le saquen la etiqueta y le saquen la bolsa solo el té ya el resto de té lo pueden mezclar en nuestra pila de compost para su descomposición hemos terminado así la elaboración de nuestro compost domiciliario con materiales reciclados materiales que están desechados en nuestra casa y que nos van a servir en este tiempo de pandemia para entretenernos con nuestros hijos nuestros familiares para tener un producto terminado muy rico en materia orgánica muy rico en nutrientes y así ayudamos al medio ambiente y disminuimos así considerablemente la basura orgánica que recuerden es el 50% del residuo domiciliario que va al tacho de la basura así que espero que les sirva cualquier duda nos pueden escribir a medioambiente arroba unico punto cl y les resolvemos nuestras dudas que estén muy bien chau que les pareció el video preguntas Dayana si tenemos preguntas Sebastián que bueno a ver es el momento que podemos resolver las preguntas Alejandro la ve nos consulta si se pueden incorporar cítricos en el compostaje si se me fue decirlo en el video pero es bueno que lo haya respondido porque los cítricos si se pueden aplicar la diferencia es que se pueden aplicar en menos cantidad porque nosotros por ejemplo si nos hacemos una limonada vamos a exprimir un kilo de cítrico y lo vamos a poner en nuestra torta vamos a poner una capa de cítricos eso va a ser muy difícil que los microorganismos lo descompongan por el ácido que tiene por tanto si nosotros fragmentamos picamos como se mostraba en el video los cítricos si se puede poner en el compost se recomienda poner pequeñas cantidades si vamos a hacer el compost en nuestra casa ya en un balde tratar de poner en proporción al material vegetal poner una tercera parte por ejemplo de cítrico de naranja de limones ¿por qué? porque si no va a cambiar el pH de toda esta torta ¿ya? acuérdense que el cítrico el ácido cambia cambia el pH entonces los microorganismos se pueden morir si se puede poner cítrico si respondo bien a tu pregunta Sebastián también nos consulta si se puede incorporar cenizas de la barrilla o de las estufas cenizas sí de barrilla o de las estufas no lo que se puede incorporar es carbón que el carbón también es activador y el carbón también como como para empezar un compost se puede poner en la primera capa o sea lo primero que va a ir en un balde va a ser carbón y ese carbón también va a ser muy útil para activar todo el proceso pero de cenizas no por el tema del pH nos consulta Antonella ¿cómo debían ser las perforaciones en un balde? no más allá del meñique del dedo meñique y ojalá si pueden hacer perforaciones más chicas hagan varias si no hacen del porte del meñique en el centro del balde no más allá de esto ¿ya? para que ustedes puedan recolectar por ahí el lixidiado de lo que va a caer Macarena también nos consulta que si hiciera compost en un saco ¿debe hacer los orificios también? no qué buena pregunta ¿por qué? porque el saco como es permeable no es impermeable ustedes lo van a regar por la superficie el saco lo pueden dejar parado o acostado y si tienen frutales se recomienda que el saco lo dejen abajo de un frutal por ejemplo si en su casa tienen un limonero ustedes llenan el saco con la capa con las capas que vimos seca húmeda seca húmeda seca acostado abajo de un frutal de un limonero de lo que sea entonces los riegos frecuentes los hacen sobre el saco y van a ver que al cabo de cuatro meses eso se va a reducir va a quedar así una pelota de compost pero van a levantar el saco y todo el lixidiado que cayó al suelo va a ser un lixidiado rico y alto en nutrientes para sus limones por ejemplo para sus frutales así que si se puede hacer en saco y lo tienes que regar en la superficie por arriba del saco buen dato Melina nos consulta si puede agregar capas de papel cartón o bandejas de huevo mira lo interesante de reciclar el cartón es que disminuimos la basura también porque el cartón es en volumen siempre es harto pero este dato siempre se los digo cuando me dicen que el papel también se puede usar hay que tener ojo con las impresiones que tiene el cartón hay cartón que son blancos si ustedes se dan cuenta tienen son blancos porque la impresión del cartón es blanca sobre todo si compramos no sé una tele en una tienda comercial se van a dar cuenta que la impresión está llena de tinta y esa tinta es tóxica es altamente tóxica para nuestros microorganismos por tanto se recomienda usar el cartón café las bandejas de huevo también sirven y el papel también sirve pero ojalá como yo explicaba en el video que a las bolsitas de té les sacamos la etiqueta ¿cierto? las podemos tirar con la bolsita entera el hilo cuando es un compost en un espacio más abierto en unas dimensiones de uno por uno un metro de alto por un metro de ancho pero si en un balde si vamos a hacer compost en la casa esa bolsita debemos sacarla que caiga solo el contenido dentro del té y así se acelera más el proceso recuerden que nosotros podemos obtener compost en dos meses si tenemos en verano nuestro balde o nuestra maceta porque también se pueden hacer en macetas grandes si lo ponemos en el sol y regamos todos los días vamos a obtener compost en dos meses a diferencia de invierno que puede tardar de cuatro a seis meses también un compost porque no hay temperatura que esté catalizando todo este proceso nos consulta Teresa Rojas la viruta de madera ¿sirve? sí es un muy buen aporte también de carbono se puede usar acerrín mezclarlo por ejemplo las personas que están en el campo tienen acceso a guano se hace mucho compost con estiércol de animal guano estiércol también guano hay que diferenciar recuerden que guano se utiliza para las deyecciones de aves y se utiliza mucho la viruta y el acerrín para acelerar todo este proceso así que sí se puede incorporar buena pregunta se puede ir rellenando el recipiente de a poco dependiendo de la cantidad de vegetales sí pero el tema es que cuando llegamos arriba debes hacer otro balde porque ya vas a retardar todo el proceso de descomposición la idea es que nosotros pongamos una capa la primera capa de material vegetal seco y le vas incorporando por ejemplo lo que lo que salió en tu casa en dos días se lo incorpora en una capa luego tierra esperas también al otro día o a los dos días siguientes que salga más residuo vegetal desde tu cocina y lo incorporas puede ir guardando también en una bolsa aparte del material vegetal de tu casa pero no mantenerlo más allá de cinco a siete días en la bolsa es importante que si ustedes llegan al tope de la vasija el recipiente hagan un compost nuevo pueden tener un compost nuevo pueden tener más de un compost en la idea por ejemplo y ahí se van evaluando también cómo lo están haciendo recuerden regar humedecer no regar hasta el fondo la idea es que el agua llegue y percole pero que no se estanque que no sea una sopa de verduras de vegetales sino que es humedecer el compost ya y esto lo pueden ver todos los días si ustedes van el compost está seco lo van a ver seco van a ver la superficie seca de la capa que pusieron al último la capa de tres centímetros de tierra si la ven seca agregan agua ya y recuerden airearlo todo esto los microorganismos lo van a agradecer René nos consulta si la serrín baja el pH o lo sube depende de la cantidad René por ejemplo si nosotros ponemos la proporción adecuada si lo vamos a hacer en un en un tacho por ejemplo en un balde recuerda que la serrín lo podemos poner en dos centímetros porque la serrín tiende a bajar el pH ya entonces combinado con material vegetal y combinado con material seco que aporte el carbono más la humedad va a mantener el pH entre 7 y 7,4 pero tener cuidado si lo vamos a hacer en recipiente si lo haces al aire libre puede aplicar acerrín en proporción a la cantidad de estiércol también que puedas hacer pero por lo general claro el acerrín tiende a bajar el pH Pamela nos consulta dice un compost en lugar abierto debe estar al sol sombra se debe proteger de la lluvia o como voy sacando si constantemente lo relleno con material orgánico muy buena pregunta mira ahora nosotros un compost lo debemos tapar por el hecho de que llegan moscas todos esos insectos que no nos gustan ya en invierno también lo debemos tapar porque que pasa que la lluvia va a caer en nuestro compost y todo lo que va se va a ir descomponiendo todo este lixiviado y los nutrientes se van a ir a las capas del suelo nosotros no queremos eso por tanto si el compost se debe tapar si está si está al interperie ya es bueno ponerlo al sol hacer tu compost en el sol en este tiempo porque va a obtener el producto final en menos tiempo a diferencia si lo hacen en invierno que va a tardar seis meses en hacer un compost por el tema de que no va a haber tanta temperatura por lo tanto el compost si se debe tapar mira esta es una muy buena pregunta dice ¿cuál es la diferencia en hacer hummus con lombrices californianas o el compost? la diferencia de ser hummus es que tú el hummus con la lombriz roja californiana es la única lombriz que se adapta a cautiverio por ejemplo si tú tienes esta lombriz con comida constante siempre te va a estar dando hummus porque la lombriz va a estar comiendo de los restos de vegetales que tú vas a hacer ¿ya? pero el hacer compost es distinto ¿ya? porque la pregunta es la diferencia ¿cierto? y la diferencia es precisamente que tú en un compost no vas a estar pendiente que si no le aplicas material vegetal se te van a arrancar los microorganismos ¿no? los microorganismos van a estar ahí siempre cuando tú tengas las condiciones de humedad una lombriz o un núcleo de lombrices si tú no le das comida se mueren ¿ya? entonces el producto es el mismo o similar pregunta claro mira ¿qué pasa? que la materia orgánica que obtenemos del compost es materia orgánica que proporciona coloides de alta capacidad de intercambio cationico o sea para nuestras plantas es genial en cambio el hummus es un mejorador de la estructura del suelo lo que hace es que sea más permeable tu suelo que esté menos compacto en cambio el compost entrega nutrientes además de mejorar la estructura del suelo siempre hay que bueno que lo pregúntate siempre hay esa 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 disyuntiva ¿no? dicen no el hummus es muy buen fertilizante no el hummus es un muy buen mejorador de la estructura del suelo nos consulta Pamela Correa para hacer una vermicompostera es similar el proceso de referencia a las capas sí es similar pasa que la vermicompostera usa lombrices ¿cierto? entonces podríamos ver en otro taller cómo hacer una vermicompostera creo que aquí estaba Rucadel si está escuchando ¿cierto? ellos consultan el compost ¿aporta caldo de microorganismo? el compost ¿aporta qué? aporta caldo de microorganismos caldo de microorganismo exacto si si el compost nosotros hacemos un té de compost sí nos va a aportar un sinnúmero de microorganismos yo lo llamo un pool de microorganismos ¿cierto? ¿por qué? porque en en ese lixiviado que nosotros vamos a obtener obtuvimos todos los microorganismos y bacterias que estuvieron en ese proceso van a estar ahí es como una piscina de microorganismos que nosotros vamos a aplicar así que sí aporta ¿podrías repetir cuáles son los tipos de estiélcol que sirven para el compost? mira principalmente no voy a voy a comenzar porque no se debe usar porque el manejo es muy difícil que es el estiércol de de porcino ¿ya? ¿por qué? porque el porcino tiene un sistema digestivo monogástrico o sea es igual al al sistema digestivo del ser humano por tanto no es lo mismo no es lo mismo de de un bovino por ejemplo de un vacuno de un caballo que son los los ideales para hacer compost o sea si me preguntas el guano perdón el estiércol ideal yo prefiero el de caballo y el de vacuno ¿por qué? porque ellos tienen en su sistema digestivo cuatro compartimientos o sea cuatro estómagos donde pasa de una carga microbiana a otro con otra carga microbiana y así entonces todo el estiércol que va al piso la deyección de este animal va ya con una carga microbiana increíble o sea donde tú eso además le vas a incorporar más materia orgánica y más microorganismos así que yo aconsejo que siempre el estiércol de vacuno el estiércol de de caballo el estiércol de oveja el estiércol de conejo que tienen una alta proporción ya vimos la cantidad de de kilogramos por hectárea que tienen estos animales en un año y también la cantidad de nitrógeno también que tienen por en sí estos estos estiércol o sea yo recomiendo en la práctica que he visto he fabricado eh colegas míos han fabricado fabrican de hecho compost con estiércol de caballo y y en realidad son muy exitosos son muy 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 poderosos en cuanto a su fertilidad ya y vamos nos vamos con la última pregunta dice ¿los carbohidratos sirven para el compost? no restos de comida no porque eso ya tuvo un un proceso donde tú incorporaste aceite eh no restos de comida no solo material vegetal orgánico es muy importante recalcar eso nada de aceite nada que tenga aceite carbohidratos tampoco porque está refinado ni siquiera eh incorporar eh carbohidratos integrales no no serviría tampoco ya eh don julio nos hace una consulta que va referente al tema de las normativas ya él hace referencia al guano de gallina dice el guano de gallina tiene alguna normativa o regular regulación en su utilización en la cercanía de una parcelación hay una alta cantidad de moscas al parecer por el uso de este guano como mejoramiento del suelo tú le podrías responder doyana si don julio le comento que eh nosotros la semana pasada realizamos una charla en base a normativas de olores eh que yo le puedo enviar la presentación por correo electrónico porque es un tema eh más eh y que hay que ir más a la a la pieza clave del tema de las normativas y la charla de hoy va dirigida al tema de las del compostaje domiciliario pero ahí le puedo le puedo dar respuesta a su pregunta eh estamos con distintas denuncias eh respecto al tema del del uso de guano eh en los predios agrícolas y un manejo que sí se está realizando desde parte de esta dirección con la fiscalización y en base a la normativa eh lo que son el tema de la de fiscalizar y de ejercer el cumplimiento de la ley dentro de los parámetros que esta dice ya eh si usted tiene un tipo de denuncia respecto a esto se puede acercar vía telefónica o por correo electrónico hacia nosotros hacernos llegar la información para nosotros poder hacer el levantamiento de información ¿ya? eh gracias ahora sí para cerrar la última pregunta dice la materia orgánica cocida sola sin aliño como por ejemplo papas, choclo brócoli sirve para el compost o sea vendría siendo como los restos de cocina del almuerzo la materia orgánica cocida sin aliño sin aliño se me imagina a mí que debe ser el resto de cuando uno termina de almorzar lo que te queda en el plato o poder incorporarlo en el compost no no porque eso ya pasó un proceso ya de como dice acá cocido por lo tanto se la ¿cómo poder decirlo? se se desactivaron todas las enzimas que estaban crudas entonces eh lo que va a degradar precisamente eh todos los microorganismos ya no va a estar disponible para ellos es como es cierto que si como no nos sirve ese residuo es cierto que sirve que tú pases la servilleta o la toalla nova por el plato para limpiarlo y lo incorpores o no sí también puede ser sí sí recuerda que el papel el cartón sí se puede se puede incorporar sí recuerden que el cartón la impresiones no eso es muy importante para ir cerrando de la charla del día de hoy me gustaría saber quién de ustedes realiza compostaje en su hogar ya melisa si pueden abrir su audio y compartir la experiencia cómo te ha resultado bueno es que tengo la duda porque yo comencé con lombrices californianas y por eso preguntaba entonces sabía que el tema de carbohidratos no cítricos no pero revisé hace un tiempo y no encontré lombrices así que parece que fallecieron por eso estoy viendo hasta otra opción pero sí súper útil y uno y tengo esa con los baldes y no da más esto en realidad se llena súper rápido sí sí el residuo orgánico del hogar es mucho sí más ahora que estamos en pandemia y que muchos están en su casa más más residuos orgánicos generan gracias Melina por su experiencia ¿alguien más está realizando compostaje del hogar? acá Rucadelwi desde el año 2011 que desarrollamos procesos de compostaje y rescate de los residuos y transformarlo en recursos orgánicos aportar al al colega Sebastián que nos dio una gran charla nos enseñó de manera eficiente el desarrollar esta técnica que es sencilla y netamente son cambios de hábitos de poder hacer una buena separación entre lo orgánico y lo no orgánico nos va a permitir uno entregar una basura limpia entre comillas es decir nuestro residuo va a poder ser incluso reciclado y valorizado tanto lata vidrios cartones al no estar mezclados con estos residuos que generan mal olor al mezclarse y lo orgánico desde el área del compostaje nos permite preparar el elemento para poder desarrollar de mi compostaje ya que al estar predigerido por los microorganismos como nos expresó Sebastián las lombrices se le hace fácil transformar ese compo en guano y como en la propia caca de las lombrices que es el humus de la lombriz y como él nos explica es un mejorador excelente de suelo y para la anterior experiencia sobre el tema de los tarros que es claro cuando uno trabaja con balde o trabaja en espacios pequeños empieza a llenarse hay que comenzar a tener las fechas es muy clave tener una fecha de inicio para tener idea cuando poder cosecharlo y así hacer uso de este o regalarlo en realidad es una manera también de poder disminuir y acumular tanto material en descomposición y empezar a usarlo y no que no se pudra en realidad así que yo creo que es una buena instancia para que todos iniciemos este proceso y disminuyamos una gran parte de lo que emitimos los vertederos que es más del 50% yo diría yo el 56% de nuestra basura es orgánica y lo damos cuenta ahora que estamos en nuestras casas claro así es así es gracias Sebastián agradezco a la unidad de medio ambiente por esta charla muy interesante y en boga que es necesario para poder hacer una ciudad más consciente y limpia gracias Sebastián para cerrar me gustaría que dentro del contexto de la presentación de Sebastián de la parte técnica él nombró muchas veces una frase que decía si hablamos de compost hablamos de que me la contesta que me termina la oración que bueno que bueno si hablamos de compost hablamos de fertilización vida así que pues ahí va nos pusieron mucha atención bueno Sebastián muchas veces hizo hincapié en las frases si hablamos de compost hablamos de microorganismos que son fundamentales dentro de este proceso que es una técnica ancestral desde mucho tiempo esto se viene realizando sobre todo en los sectores rurales el tema del compost del compost y hoy en día es una de las técnicas que nos puede permitir en un 70% poder mejorar nuestra calidad de vida dentro de toda esta problemática existente que hay de medio ambiente es una técnica sumamente favorable que reduce la basura domiciliaria que reduce que todo se vaya al vertedero que reduce que empecemos a tomar conciencia desde el hogar en la separación de residuos así que los dejamos cordialmente invitados a que ustedes generen esta acción en su hogar nos pueden consultar como decía Sebastián en el video a medioambiente arroba culico si tienen dudas nosotros como dirección en año pasado como equipo generamos un manual de compostaje que está con distintos pasos similar a lo que habla Sebastián en el video que no tiene tanto tecnicismo que nos permite el poder llevar de manera más práctico la acción del compost y ese se lo podemos hacer llegar a través del correo electrónico de manera como archivo que tiene pasos simples de lo que hablaba Sebastián en el video específicamente con las capas de sistema de lasaña de pila para que ustedes los puedan ir haciendo en su hogar ya nuevamente agradecerles al igual que el inicio el que ustedes estén conectados el ver que semana a semana se van incorporando más agentes de cambios que le llamamos nosotros que son ustedes nos hace sentir contentos y que la tarea la estamos realizando por un camino positivo para tomar hábitos que sean parte de nosotros y dejarlo invitado para el próximo martes el próximo martes todos los martes están ligados a educación ambiental con empresas gestoras que trabajan en el municipio en donde estamos sectorizando las charlas enfocadas a poder manejar bien los puntos de reciclaje que son puntos para llevar residuos como lata plástica vidrio y no para dejar el colchón el velador el resto de boda como en muchos sectores de Curicó se ocupa sino que dan un buen uso como corresponde a los puntos y los días jueves van ligados con distintas temáticas la semana pasada tuvimos normativas ambientales este jueves tuvimos las charlas de ahora que es el tema del compostaje domiciliario y el próximo jueves tenemos a otra a otra persona que es parte del equipo que es Constanza Vázquez que va a ser una charla enfocada a huertos y a jardines verticales por ejemplo para ser utilizado en condominio o en una casa más pequeña que el patio es más reducido en poder tener su huerta su jardín etcétera así que los dejamos cordialmente invitados a través de su correo electrónico les va a llegar el link de conexión al igual que la da ahora y agradecerles agradecerles que se sigan sumando corazones verdes dentro de la comuna necesitamos que se sigan sumando necesitamos que seamos parte todos de esto así que mi infinito agradecimiento síganse cuidando protegiendo esperamos volver a verles en la nueva charla la próxima semana y autocuidado y que esto pase luego pase luego para que podamos estar en terreno como nos gusta a nosotros como dirección de medio ambiente estar en los territorios estar con la gente estar in situ así que eso solamente agradecerlo Sebastián también agradecerlo a todos los que están por el interés que se despierta cuando uno quiere transmitir estos conocimientos transferírselo a la comunidad Melina Melina tocó un tema muy importante que es cuando uno quiere hacer este tipo de cosas en la casa compostar no da abasto por eso es importante que las juntas vecinales se organicen para que tengan compo domiciliario entonces tengan compo domiciliario y también uno en una unidad vecinal entonces yo lo invito a que se motiven con sus juntas de vecinos lo conversen y podemos transferir esta herramienta a las juntas de vecinos y hacer un trabajo paralelo si bien paso el dato Rucadelwi lo hace ya desde hace mucho tiempo entonces podríamos armar una triada entre empresas que se encarguen de los residuos orgánicos el municipio y las unidades vecinales así que los dejo invitados a elevar solicitudes con sus respectivas juntas de vecinos para que a futuro hablando en un periodo de que pase este estado de catástrofe nos podamos organizar desde esa forma desde el territorio que desde desde ahí es donde nacen estas iniciativas así que muchas gracias a todos gracias a Diana igual por acompañarnos y a todos los que están acá que tengan una buena tarde gracias le enviamos por correo electrónico el manual ya así que que tengan una buena tarde agradecido y síganse cuidando cuídense mucho el video va a estar en youtube del canal municipal para que lo puedan buscar chao que estén bien chao muchas gracias gracias estuvo muy buena interesante gracias señora Sonia chao muchas gracias chao chao Julio seguimos en contacto don Julio por la normativa chao chao Gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias.